La selva amazónica en la frontera entre Brasil y Perú. La región de los Achaninka. Los hermanos del pueblo. Una nueva generación de indígenas está usando métodos no convencionales para defenderse contra los que explotan la selva. Grupos de leñadores que están invadiendo su territorio ilegalmente. Solíamos defendernos con arco y flecha, pero eso ya no funciona. La lucha por la Amazonia. Los indígenas internautas. Episodio 2. Una película de Ilka Fransman. Apiusha, una aldea en la profundidad de la selva brasileña, es hogar y refugio al mismo tiempo. 400 indígenas Achaninka viven aquí de la pesca, la caza y de lo que la tierra tiene para ofrecerles. Los Achaninkas defienden sus tradiciones indígenas con pasión y orgullo. Pero, a diferencia de la mayoría de las tribus indígenas, combinan su sabiduría ancestral con los avances de la sociedad moderna. Los Achaninkas recorrieron un trecho largo antes de establecer su hogar aquí. Vivieron en Perú inicialmente. Durante la guerra civil, a finales del siglo XX, quedaron atrapados en el conflicto entre el Estado y el grupo guerrillero Sendero Luminoso. Los Achaninkas fueron víctimas de reclutamientos forzados y masacres. Una minoría, alrededor de mil, huyó a Brasil. Pero la lucha no había terminado. Los leñadores ilegales ahora invaden su territorio. La magnitud de la devastación solo es visible desde el aire. Los nativos graban en video lo que está sucediendo aquí. Actividades que la gente desconoce. En el 2001, la situación alcanzó un punto crítico. Un zapato. Estas huellas no son nuestras. Descubren un campamento abandonado de los piratas de la madera. Bien amenazado varias veces. Buscaban a los cabecillas. Los ataques comenzaron cuando intentamos evitar la tala de árboles. Los leñadores sintieron que su vida estaba amenazada. Como si nosotros les estuviéramos quitando algo a ellos. Una vez quisieron matarme, estando acompañado por mi hermano y mi madre. Eran muchos con ametralladoras, revólveres y otras armas como cuchillos. Ese momento quedó grabado en mi memoria. Un árbol de caoba se puede vender hasta en 90.000 euros en el mercado maderero internacional. La vida humana no vale mucho en comparación. Mantuve la calma en apariencia. Y les hablé sobre la vida. A ellos solo les interesa la madera. Pero nosotros luchamos por una nueva manera de pensar. Por el respeto entre los pueblos y para proteger nuestra forma de vida. La compostura de Benqui salvó su vida. Pero poco después supieron que los piratas de la madera andaban de nuevo al acecho. Corre el año 2001. Por el momento, son los primeros indígenas con acceso a Internet. Un proyecto piloto de una ONG brasileña. Por primera vez, pudimos movilizarlos a todos. Tribunales, fiscales públicos y el gobierno federal. Las autoridades responden de inmediato y despachan al ejército. Una unidad de la Fuerza Aérea Brasileña recibe órdenes de arrestar a los leñadores. Los soldados peinan el bosque en busca de los culpables. Arrestan a una docena de piratas madereros peruanos. La redada es exitosa y transforma la vida de los hachanincas. Ahora van por más. ¿Quieren que todos los indígenas del Amazonas tengan acceso a Internet? Desde entonces sabemos que la Internet puede salvarnos de los ataques. Es una herramienta importante para defender a nuestra población indígena. Gracias a esta red inmensa, todo el mundo sabe lo que está sucediendo en nuestra Tierra Sagrada. Hasta podemos usar fotos. El poder de Internet nos es muy útil aquí en la profundidad de la selva. El cacao por fin está maduro. No solo los niños lo disfrutan. Los monos ya los consiguieron. Cuando hay frutos, todos quieren un poco. Tanto los animales como la gente. Pero hay suficiente para todo el mundo. Hasta el día de hoy, la etnia achaninka vive de lo que la selva le ofrece. Transmiten sus conocimientos de generación en generación. Los domingos, cuando las escuelas están cerradas, los niños aprenden a reforestar las zonas taladas. Árbol por árbol descubren la diversidad de la selva tropical. El chamán Moisés les muestra dónde crecen mejor las plantas. Benqui, hermano de Moisés, enseña a los jóvenes indígenas cómo servirse del bosque ancestral con métodos tradicionales sin destruirlo. Muchos blancos dicen, la selva tropical es enorme. ¿Y qué hacen ellos? Simplemente la talan. Pero nosotros sembramos más árboles para la madera. O para hacer medicinas de los árboles. Cada árbol que sembramos tiene un propósito específico. Cuidado con las raíces. Si el árbol es grande, me construiré una canoa con él. Hojas, raíces, corteza, frutos, resina, tronco. Los indígenas aprovechan todo el árbol. Para comida, madera o medicina. Papá, cuando sea grande voy a treparlo. Así es. En 30 años el árbol también va a ser muy grande. Explico a los niños que construimos con ellos. Con nuestros propios árboles para no tener que cortarlos de la selva. Un vidente profetizó una vez que el futuro de los hachanincas recaería sobre los hombros de los hijos del cacique Benqui y Moisés. Por eso el padre decidió que uno estudiaría silvicultura y el otro se prepararía como chamán. Los hermanos combinarían los conocimientos modernos y ancestrales. Y los utilizarían para preservar la naturaleza. Hoy día los nativos son conservacionistas fervientes debido a la destrucción del medio ambiente. Ellos son los que luchan cada día por el medio ambiente, los bosques, los animales, la tierra y el río. La tierra está viva. En los lugares en que la selva está intacta hay vida. Para los indígenas, riqueza significa tener selva y tierra. De no ser por los indígenas locales, nuestro planeta habría sido devorado mucho más. Lo que intentamos hacer es proteger nuestra forma de vida para las generaciones futuras. Los hachanincas tardan tres horas en llegar al puerto desde Apiucha. A pesar de su aislamiento y a diferencia de muchas etnias indígenas, saben dar a conocer sus metas usando herramientas modernas. Así han logrado atraer patrocinadores para su proyecto. La antigua escuela de la selva de Marechal, Taumaturgo, que hoy día se conoce mucho más allá de las fronteras de Brasil. Hay fuego y donde hay fuego hay humo. Esto contiene dióxido de carbono. ¿Hacia dónde va el humo? ¿Hacia dónde? ¿Arriba o abajo? Hacia arriba. Esta es la causa del efecto invernadero y cada día empeora porque se libera demasiado dióxido de carbono hacia la atmósfera. La selva amazónica es el mayor sumidero de carbono en el mundo. Desde la década de 1960, dos millones de hectáreas se queman cada año. Una catástrofe para la naturaleza, así como para el clima. La Amazonia es el hogar del 20% de la fauna del mundo. Más de 50.000 especies animales conocidas y la quinta parte de las reservas de agua dulce de la tierra. Los hachanincas se consideran parte de la selva, tanto como de las plantas y los animales. El chamanismo juega un papel muy importante en la forma como ven el mundo. Los chamanes se sienten tan conectados con la naturaleza que creen poder comunicarse con los animales. Una vez me adentré en la selva. Cuando estaba bien adentro, un jaguar se apareció frente a mí. Llegó el momento, pensé. Hoy voy a luchar contra un jaguar. Moisés sacó su arma. El jaguar se agachó. Le dijo, no tengas miedo, no te haré daño. El jaguar dio la vuelta y desapareció. Pero regresó tres veces ese mismo día. Los hachanincas veneran a los dioses de la selva. Un trago de una liana de la selva ancestral permite a los chamanes conectarse con ella. Moisés las está juntando. Esta es la planta que utilizamos para hacer la bebida de ayahuasca. Nos permite descubrir otras medicinas tropicales, ancestrales y nos enseña a sanar con plantas. El jorúa es familia de la liana de ayahuasca. Dios creó ambas plantas y nos las mandó para que nos enseñaran los poderes curativos de la selva. Los hachanincas creen que la ayahuasca les brinda conocimientos y habilidades. Una planta mandada por los dioses que ofrece poderes sobrenaturales. El brebaje que preparan de la liana les permite hacer contacto con los espíritus de los muertos y de la selva. Los hachanincas experimentan su fe de un modo particularmente intenso bajo los efectos de la ayahuasca. Cuando el dios Pahua vivía en la tierra y quiso ascender a los cielos, los hachanincas le preguntaron. Ahora, ¿quién nos va a enseñar a vivir en la tierra? ¿Quién nos va a sanar cuando enfermemos? El dios nos respondió que nunca estaríamos solos. Una dieta rigurosa, abstinencia y poco sueño. Así fue como Moisés se convirtió en chamán. Vivió en la selva y se alimentó de plantas y raíces durante un año entero. Él más que nadie conoce las riquezas de la selva. El dios tomó una de sus hijas, sopló sobre su cabeza y la convirtió en una planta. La jorúa. Luego tomó a un hijo, le sopló encima y lo transformó en la liana. Para proteger y difundir esta sabiduría ancestral indígena, Benki, hermano del chamán, fundó la Escuela de la Selva. Es, ante todo, un medio para educar a los nativos sobre el medio ambiente y la sustentabilidad. ¿Cómo podemos hacer uso de la selva sin destruirla? Nuestro trabajo tiene una historia, una vida, y queremos mostrársela a ustedes. Benki se percibe a sí mismo como un mediador entre el mundo moderno y el indígena. Su sueño es que las demás comunidades nativas se vuelvan tan independientes como lo son los hachanincas hoy día. Su aldea, Apiusha, es considerada un proyecto modelo en Brasil. Hay muchas más abejas que el año pasado. Están muy alborotadas. Puedo asegurar que la miel va a ser buena. Se ve muy abundante. Miel fresca de su propia colmena. Todas las familias de la aldea cultivan, cazan o recolectan casi todo lo que necesitan para su sustento. A todos los efectos prácticos son autosuficientes. ¡Vamos! ¡Abre la boca! ¡Abran bien la boca! Nuestra familia solía depender de los grandes terratenientes. Los blancos habían logrado llevarnos en diferentes direcciones. Estábamos regados por todas partes. Conseguimos concentrarse en una aldea. Era imposible formar una comunidad, pero por suerte logramos reunirnos. Los hachanincas creen que la historia de su pueblo vive dentro de cada uno de ellos. Desde mediados de los ochentas han participado en la lucha por los derechos de los indígenas. Esto es lo que hace que la selva sea tan preciada para ellos. Si habláramos sobre el valor de la selva, tiene valor porque es invaluable, es superior a todo. Y esa es la diferencia con los que roban minerales preciosos y madera. Para ellos la selva tiene un valor, por ejemplo, el dinero que esperan obtener. Para ellos tiene un precio exacto. Una mezcla de hierbas y plantas de cacao sirve para purificar el alma. Moisés se prepara para una larga noche con ayahuasca. Dicen que el alma viaja a través del tiempo durante esta ceremonia. Hay una frase que está de moda. La selva es el pulmón de la tierra. ¿Qué significa el pulmón de la tierra? Mira tus pulmones. ¿Qué le pasaría a tu cuerpo si te quitáramos los pulmones? De eso se trata. Por eso luchamos. En Río de Janeiro, en el extremo opuesto de Brasil, los achanincas encontraron aliados. El empresario Joao Fortes se retiró del negocio familiar hace dos décadas. La corporación inmobiliaria Joao Fortes es un poderoso negocio familiar de muchos años. Tengo el mismo nombre de mi papá y de una gran compañía. Siempre me costó aceptar ese nombre como reflejo de mi propia identidad. Era como si yo fuera una persona y de mí otra. Desde entonces se ha involucrado en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, con sus recursos de ser necesario. Puedo haber hecho algo diferente con la herencia de mi papá. Comprar una casa más grande, un carro mejor, un barco. Comprar, comprar, comprar. ¿Pero qué voy a dejarle a mis hijos? El mejor legado que les puedo dejar es la integridad de mi trabajo. Hoy en día, los hermanos Moisés y Benqui también hacen presentaciones fuera de Brasil sobre la lucha de los achanincas. Una de las razones de su perspectiva cosmopolita puede ser su madre, Dona Pichi. Una mujer blanca. La hija de un cauchero que se enamoró de un cacique achaninca y lo siguió a su aldea. Su papá pidió mi mano en matrimonio. Mi papá lo aprobó, pero mi mamá se opuso. Me casé con él de todas formas. Ella dijo que jamás había visto a una mujer blanca casarse con un indio. Temía que él me abandonara, que dejara de gustarle o se avergonzara de mí. Pero hasta ahora, eso nunca ha pasado gracias a Dios. Ya llevamos 43 años de casados. Ella advirtió a los achanincas sobre la explotación por parte de los grandes terratenientes. Por eso muchas veces se molestaban con ella. Mi deseo era verlos libres. Libres de patronos, libres de violencia. Sus hijos dicen comprender la forma de pensar de los brasileños gracias a Dona Pichi. Por eso ahora trabajan también con ellos. La red para las comunidades forestales ancestrales está entrando en una etapa crucial. Se están enviando equipos de Internet para las etnias indígenas en el Amazonas. La gente de Río está lista. Y la gente que tiene los paneles solares en Sao Paulo va a llegar el mismo día. La protección climática ya no es un problema nacional. Al fin y al cabo, la contaminación ambiental no se detiene en la frontera. Estamos abordando una tarea global. El gobierno no puede hacerlo solo. Nuestra red los conecta a todos. La selva con las ciudades, las comunidades indígenas de Sudamérica entre sí y con el resto del mundo. El material que envían al Amazonas para 30 puntos nuevos de Internet adentro en la selva pesa nada menos que 9 toneladas. En una empresa pequeña se empacan las últimas computadoras. El material recorre al menos 4.500 kilómetros camino a los poblados de la selva. Tres días más tarde, el equipo llega al medio de la selva. Luego continúa su viaje por caminos de tierra y a través del río. El primer poblado que Benqui y Moisés quieren conectar a Internet se encuentra en la región de Conta Nava, cerca de la frontera con Perú. Se considera una zona muy peligrosa. Las bandas de leñadores ilegales invaden el área con frecuencia, cortando franjas y rutas de madera para grandes empresas peruanas. Los pescadores cuentan que hace poco talaron una zona cercana para construir una pista de aterrizaje. Benqui y Moisés examinan la situación. Talaron y quemaron no menos de un kilómetro cuadrado de selva. Todo está desapareciendo. Nuestra agua, nuestra selva, nuestros peces. ¿Cómo se supone que vamos a sobrevivir? Furiosos, los hermanos continúan el viaje. Lo que descubrieron representa un serio contratiempo para su trabajo. Una vez dispuesto el campamento para pasar la noche, cabilan cómo pudieran responder al ataque de los leñadores. ¿Qué debemos hacer con esta gente que está destruyendo la selva y los árboles? Es muy triste. Estoy muy molesto. Esto no es un juego. La explotación de la selva por parte de los peruanos es un problema grave. Nuestros hermanos en Perú son asesinados y tienen que huir a Brasil, donde ocupan nuestro territorio, y eso crea conflictos nuevos. Los leñadores contaminan nuestros ríos, y me pregunto si nuestros niños van a vivir hasta alcanzar la edad nuestra. ¿O es que todo va a seguir empeorando? Cuando pensé en esto, no pude contener el llanto. Tenemos que averiguar dónde están construyendo las pistas de aterrizaje de este lado de la frontera, porque significa que en ese lugar el narcotráfico y el mercado negro va a aumentar. Vamos a pelear hasta el final por las tierras que nos dan de comer, que son nuestra vida, y no sólo por nosotros, sino por todos los habitantes de este planeta. Cuando los hombres viajan, la comunidad apiucha queda en manos de las mujeres exclusivamente. Como Dora, la hermana de Moisés y Benki, las mujeres llevan una vida muy independiente, y mantienen vivas las tradiciones indígenas. En nuestras comunidades, las mujeres escogen a sus maridos. Yo escogí al mío cuando tenía 20. Escogí a un indio para poder quedarme aquí en la aldea. Como mi madre es blanca, quise que mis hijos fueran a Shaninkas más puros. También estaba enamorada de él. Dora tuvo a su primer hijo a los 20 años. Ahora tiene cuatro. Las mujeres del poblado tienen hasta 18 hijos. Las niñas generalmente se casan a los 12 años. A veces salen embarazadas por primera vez a los 15 o 16. Pero ya tienes que estar casada. Cuando comienzan las contracciones, nos internamos en la selva. Allí damos a luz solas. El parto suele ser muy rápido. Rara vez alguien sufre por dos días. La medicina natural hace que el parto sea muy fácil. Vestir túnicas tejidas por ellas mismas, crear joyas con perlas, tradiciones como estas estaban en peligro de ser olvidadas. Don Apichy los motivó a mantenerlas vivas. Cuando se mudó a la aldea, muchos hachaninkas ya habían adoptado las costumbres de los blancos. Muchos solo se vestían con ropas traídas por los blancos. Les dije que no debían abandonar su cultura. Mírenme, yo vivo con ustedes, pero eso no cambia quién soy. Yo soy yo. Ustedes tienen que ser ustedes. Deberíamos respetarnos mutuamente. No cambien su forma de vestir, no cambien su lenguaje. Sin embargo, no todos sus recuerdos sobre la intervención de los blancos son malos. Una vez una mujer trajo gemelos al mundo, como es normal para los hachaninkas, la madre quiso matar al gemelo más débil porque no podía criarlos a ambos, hasta que el patrón la hizo cambiar de opinión. Él le dijo, los dos son seres humanos. Si los crías, ambos se ayudarán mucho más adelante. Ella lo pensó durante toda la noche y al final decidió quedarse con ambos. Antonio, el esposo de Don Apichy y padre de Moisés y Benqui, una vez fue también el más débil de un par de gemelos y sobrevivió gracias al consejo de un hombre blanco. Hoy es el cacique de los hachaninkas. Los hijos del cacique tienen prisa por llegar al poblado de Contanagua. La deforestación para la pista ilegal pudo haberse evitado. Los Contanagua pudieron haber pedido ayuda por correo electrónico. Ahora parece aún más apremiante que tantas comunidades indígenas como sea posible tengan acceso a internet. El poblado Zeta Estrela está internado en la selva. Proveerles acceso a internet cambiaría drásticamente su contacto con el mundo exterior. Los ancianos y algunos jóvenes de la comunidad esperan por ellos. No reciben visitas con mucha frecuencia. Es mediodía. La savia de una planta forestal brinda protección contra el sol abrasador. Hasta ahora, los pueblos indígenas del Amazonas han vivido aislados los unos de los otros. Eso está por cambiar. Por primera vez estamos conectando a los asentamientos del Amazonas unos con otros. Y eso no solo significa ganar acceso a internet. Si nos unimos, podemos revivir nuestra cultura compartida. Eso es muy importante para nosotros. En la selva, la internet solo se usa para la defensa propia. Aquí prácticamente no hay demanda para navegar o hacer compras en línea. En cada aldea, solo se capacita una persona para usar la computadora. Unos últimos detalles... Y listo. Ya tienen internet. El C de 35 años de edad jamás había visto una computadora. Muy bien, C. Ahora voy a mostrarte cómo funciona la internet aquí en medio de la selva. Toma el ratón. Aquí está la flecha. Ahora, donde está la flecha, muévela hacia la parte superior de la pantalla. Luego haces esto y presionas el botón derecho. Uno después del otro. Solo requiere práctica. Luego de terminar su trabajo, permanecen en la aldea por un tiempo. Benqui canta la canción del colibrí. La compusieron para él cuando era niño. Lua branca llegó na hora La compusieron para él. Una mujer espera por Moisés al frente de su casa cuando regresan a Piusha. Su bebé tiene días con dolor de estómago y no retiene los alimentos. Ella espera que el chamán Moisés lo cure. Los achanincas creen que los seres humanos se componen de tres partes. El cuerpo, el espíritu y algo entre ambos que los equilibra. Moisés es un antiaviari, un curandero que solo trata el cuerpo. Tomo hojas de tabaco de la región y las mezclo con otras plantas. El tratamiento es una especie de oración. El humo del tabaco saca el espíritu maligno que se apoderó del niño. Moisés sopla humo en las zonas en las que el espíritu pudo haber penetrado al cuerpo. Todos los mandos de nuestro cuerpo están en la cabeza. Pero también hay áreas en los pies que controlan el cuerpo y a veces la enfermedad entra por los pies. Luego se asienta en el estómago. Tienes que sacarlo de ahí y limpiarlo todo. El bebé está mejorando pero no se ha recuperado del todo. Tienen instrucciones de regresar al día siguiente. Los indígenas se sienten en armonía con la selva. Dicen que si llegaran a perderla, dejarían de ser indígenas. Por eso es mucho más que un trabajo para los hachanincas. Ellos quieren demostrar las maneras como la gente puede contribuir con la protección del medio ambiente de la tierra con ejemplos concretos. Reforestan áreas que han sido deforestadas y quemadas. Ya se han reforestado tres hectáreas con árboles forestales. La reforestación se financió con un concierto del grupo británico The Rock de Polis. Un trato moderno ganancia ambiental por daño ambiental abarcando una distancia de 4.000 kilómetros. La idea fue del millonario Joao Fortes. El viaje trasatlántico de la banda, la electricidad para el espectáculo, los gastos de viaje del público, todas estas actividades produjeron emisiones de CO2 dañinas. Se puede saber exactamente cuánto. La ONG, basada en Río, recoge los datos necesarios. La huella de carbono que dejó el concierto, 640 toneladas de CO2. Con el dinero donado por la banda, los hachanincas pudieron comprar suficientes árboles para compensar el daño causado al ambiente. Si cada compañía viera la necesidad de compensar sus propias emisiones, aunque sean para ciertos eventos solamente, esto sería una forma efectiva y duradera de protección del medio ambiente. El sistema de reforestación de la selva como una forma de compensar las emisiones de CO2 adquiere cada vez más apoyo entre un número creciente de compañías brasileñas. En la semana de la moda de Río, el diseñador de la marca Cantao neutralizó el impacto climático de sus espectáculos, según Richard Yates, vocero de la firma. El mercadeo es importante, pero debe haber un compromiso genuino. Yo lo veo más bien como una obligación. El efecto positivo en la imagen es secundario. se trata del papel que desempeñas en el mundo. La pintura facial tiene un significado profundo para los achanincas. Benqui, su papá y su hijo se decoran a sí mismos con símbolos de animales de la selva. Jaguares, guacamayas y serpientes en preparación para la celebración más importante del año. Me estoy arreglando. cada símbolo refleja cómo te sientes en el momento. Cuando nos pintamos, desvelamos nuestra verdadera belleza. Deberías sentir el espíritu de una persona. hace a otras personas sentir el espíritu de otra. Soy un guerrero muy poderoso, por eso me pinto como guerrero. los símbolos le muestran mi coraje al enemigo. Me gustó cómo mi padre se pintó el rostro. Pensé, ah, ahora se ve más guapo que yo. Por eso escogí otro símbolo con otro espíritu. Entonces él va a pensar que yo soy más guapo. La pintura facial también es una invitación simbólica para todos los habitantes de la selva ancestral a unirse a las celebraciones hachanincas. El 24 de junio es el día festivo más importante para los hachanincas. Se celebra el aniversario del día en el que los indígenas recuperaron su territorio del Estado brasileño. Después de 250 años. El golpe del tambor es muy intenso como si fuera nuestro propio latido. Cuando todos golpean al tambor al mismo tiempo es tan fuerte que algunas mujeres comienzan a llorar y también algunos hombres. Conjura un poder especial. Durante tres días y tres noches los hachanincas celebran los logros alcanzados en las últimas décadas. Salvaguardar su territorio, preservar su identidad cultural y conectarse con el mundo moderno. El dinero no nos lleva al cielo. Cuando morimos no lo llevamos con nosotros. Tenemos que pelear por nuestro alimento, nuestra agua, nuestra selva, todo lo que Dios nos dio. Entonces llevas una vida honesta. Cuando mueres vives en cada árbol, en cada río, en cada momento que viviste. Si todos pensáramos de esa forma, nuestro planeta sería un lugar muy diferente. Moisés y Benki están nuevamente en camino. docenas de poblados indígenas van a ser conectados a Internet este año. Esto fortalece las comunidades indígenas y sus tradiciones. Les permite luchar por la selva con armas modernas y por un mejor clima para la Tierra. doblado al español por Sonoclips Dubin. que son de la Tierra. ¡Gracias!